Música Venga No pasa nada No pasa nada Es solo una amiga Una amiga Pero a ti, ¿qué te pasa? ¿Por qué coros? Mamá no es rara, está loca Tranquila, te has tomado las pastillas Porque te vienes conmigo a vivir Por tu seguridad, recoges tus cosas Ya las he recogido Perfecto, no has mal dicho No, por favor Lo me Dejes Aquí Sola Música 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 ¿El vuestro de qué era? ¿De una leyenda de qué? Ah, vale Yo me pido esa cama Eh, vale, pero yo me he dicho primero Mira, ahí hay un psiquiátrico ¿En serio? Me he un poco de miedo Da igual, vamos a andar Ya lo tenéis terminado Ya lo tenéis terminado Con efectos de sonido Y como no... Música Música Pienso que está durando un poquito larga la sintonía Ah, por eso La sintonía de ese tipo de cosas Suele ser muy cortita Hola, buenas noches En el programa de hoy Les contaremos mi historia La historia De la chica de la cúlula Y ahora va Un efecto sonodo Vale Ya es muy tarde Y además está lloviendo mucho Sí, es cierto Además la carretera es muy escura Sí Mira, ahí hay una tinta y pequeña Parece que está sola No creo que esté sola Déjala Pero... ¿Qué trocito voy a grabar ahora? Dani, hola niña ¿Necesitas ayuda? Bueno, eso no está Sí, el conductor Está antes de que hables... No sé Busca niña Y encima dice Busca niña engolada Y arriba está eso Niña engolada Sí Ah, bueno Hola, niña ¿Necesitas ayuda? ¿Podrías acercarme a San Lucas? Eh, claro Subo ¿Quién tiene que ir ahora? Ah, vale Se está levantando mucha niebla De repente Tienes razón Hay que tener cuidado ¿Dónde te vas a quedar exactamente, chico? Te estamos hablando, niña ¿Encima qué te llevamos? ¿Tenéis puesto en el guión ¿Quién dice cada cosa? Deberías haber tenido Cuidado con la curva ¡Ja, ja, ja! Este que es Sal, Joel, primero Ya continúo en el cual Hasta que pasaran dos meses Ya estoy volviendo Espera un poco Voy por la carretera de San Lucas Te cuelgo Hasta luego ¿Qué hace que la niña solo? ¿Quieres que te lleve algún sitio, niña? ¿Podrías acercarme a San Lucas? Claro, lo que necesites ¿Cómo has llegado aquí Hasta aquí tú sola, pequeña? Veo que no quieres hablar del tema Entonces, ¿cómo te llamas? Te llamas Te llamas Te llamas Te llamas Gracias.